Después de haber trabajado sin nada pescar Después de haberse cansado sin fruto tocar Tú llegas, Señor, a mi orilla pidiendo mi rumbo cambiar Me mandas volver a pescar en el fondo del mar Solo porque tú me lo pides lo haré sin tardar Mis redes al mundo echaré para poder sacar Aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz Me pides que suba tu barca y me ponga pescar Sí, solo porque tú lo dices Sí, en tu nombre las redes Desecharé en la parte más honda En lo escondido del corazón Donde quieres hallar A tus hijos que viven sin ti Sí, sí, solo porque tú lo dices Sí, en tu nombre las redes echaré En la parte más honda En la parte más honda En lo escondido del corazón Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti Señor, quiero serte sincero Señor, quiero serte sincero No quiero mentir Te alegra saber que me quieres y vienes por mí Pero soy cobarde y muy débil de fe A veces me hundo en el mar Pero si confías en mí Yo te seguiré Hay tanta tiniebla y dolor En el fondo del mar Los hombres no quieren creer Y se sienten muy bien Y sufren cansados sin nada obtener Se angustia todo el corazón Pero si me envías Señor En tu nombre hablaré Sí, solo porque tú lo dices Sí, en tu nombre las redes echaré En la parte más honda En la parte más honda En lo escondido del corazón Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti Sí, solo porque tú lo dices Sí, en tu nombre las redes echaré Sí, en tu nombre las redes echaré En la parte más honda En lo escondido del corazón Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti Sí, en tu nombre las redes echaré Sí, solo porque tú lo dices Sí, en tu nombre las redes echaré Sí, en tu nombre las redes echaré Sí, en tu nombre las redes echaré Donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti Sí, en tu nombre las redes echaré 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 Sí, en tu nombre las redes echaré